El Evangelio de hoy está tomado del capítulo octavo de San Mateo. Nos presenta ese momento vocacional. Será por mi propia condición de sacerdote, cómo me impactan los textos vocacionales. Se acercó uno, nos dice el Evangelio de hoy. Se acercó uno y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y entonces Jesús le dice, las zorras tienen sus madrigueras, las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Conozco tres interpretaciones de esa frase de Jesús y todas son muy bellas. Compartámoslas. Primera, esa frase está indicando lo que nos dice la segunda carta a los Corintios. Es decir, que Cristo nos enriqueció con su pobreza. Cristo se despojó de todo. Cristo lo entregó todo. O como dice la carta a los filipenses en el capítulo segundo, Él se anonadó, se abajó. Y es conmovedor ver al dueño del universo carecer de todo, despojarse de todo. Desde las carencias del pesebre hasta la desnudez de la cruz, Cristo es aquel que lo ha entregado todo. El sentido profundo de su pobreza no es un rechazo al mundo material, tampoco es odio hacia los bienes de este mundo, al estilo de Marx, odio hacia los ricos. No, no es eso. El sentido es el sentido de la generosidad, la donación. Podemos decir que el voto de pobreza de Jesucristo es ante todo expresión de generosidad, de bondad, de renuncia de sí mismo para darlo todo. Esa es la primera interpretación. La segunda, dentro de la tradición rabínica, el recostar la cabeza en un hombre es fundamentalmente encontrar el descanso de un hogar y sobre todo el descanso de una mujer. De manera que, además de referirse al tema de la pobreza, también aquí hay una referencia, si bien sutil, al tema de la perfecta castidad, la virginidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que no tiene hogar porque Él mismo es hogar para todos. Él es el que no tiene una esposa en el sentido de una mujer porque su esposa es todo ese cuerpo precioso que llamamos la iglesia. No es que Cristo rechace el matrimonio, sino que Cristo ha pospuesto sus bodas, de las cuales se habla en el libro del Apocalipsis. Allá donde están esos cánticos, llegó el tiempo de las bodas del Cordero. Y luego, en tercer lugar, otra interpretación muy hermosa que está conectada con la primera es que, sí, da la impresión de que Cristo está hablando de su pobreza. Pero también está hablando de cómo con Él nada va a faltar. A ver, recordemos otro pasaje del Evangelio. Recordemos la multiplicación de los panes, por ejemplo, según San Juan. recordemos que en ese capítulo sexto de Juan se nos habla de cómo las multitudes seguían a Cristo días enteros y estaban en un lugar despoblado, en un lugar desértico, desértico en el sentido de que no había habitantes, no había comercio, por supuesto, no había cómo comer. Bueno, y en ese lugar Cristo lo provee todo. Es decir, que el que nada tiene, todo da. Y esa abundancia que Cristo promete es la misma que encontramos en otros pasajes de la Biblia. Fíjate, repito, la multiplicación de los panes sucede en un lugar donde no había nada. Otro pasaje, capítulo cuarto de San Juan, como bien destaca San Agustín, Cristo le pide agua a la samaritana y ella le dice, como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana y Cristo dice, si supieras quién te pide beber le pedirías tú a Él y Él te daría agua viva. Destaca San Agustín, tiene sed y sin embargo es un manantial. Esa realidad de Cristo que no tiene nada pero a la vez lo tiene todo es exactamente lo que encuentra el que emprende el seguimiento de Cristo. Es decir, no voy a tener nada pero no me va a faltar nada. Lo voy a perder todo pero lo voy a tener todo. El gran místico de nuestra Iglesia Católica San Juan de la Cruz destacaba este hecho. ¿Cómo con Cristo lo tenemos todo, lo ganamos todo y lo perdemos todo? Por eso se ha llamado San Juan de la Cruz el doctor de la nada o sea que la tercera interpretación es Cristo al invitarle a perder todo le estaba asegurando no te va a faltar nada. Quédate conmigo, no te va a faltar nada.